Hola, ¿qué tal cracks? El árbitro hondureño Saeed Martínez ha sido seleccionado para dirigir la gran final de la Copa Oro, que enfrentará a las selecciones de México y Panamá este domingo de julio. La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol con CACAF anunció esta designación hoy a la mañana del viernes. La elección es porque confían en la experiencia y capacidad del catracho para impartir justicia en el partido que definirá al campeón de la competencia de selecciones más importante de la región. La final se llevará a cabo en el Sophie Stadium de Los Ángeles, California, que es la sede habitual de los equipos de fútbol americano Chargers y Rams de la NFL. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Saeed Martínez dirige una final de la Copa Oro, ya que en el año 2021 fue el árbitro principal del enfrentamiento entre México y Estados Unidos. La gran final de la Copa Oro se jugará a las 5 y media PM. Hora de Centroamérica. Efecto que inclusive a veces hasta 4 metros adelante. No ha tocado la pelota y hasta que la toque, el árbitro ya levanta la bandera y sancionan la acción. Bueno, ahí está entonces la buena noticia. La buena noticia, el nombramiento de la cuarteta arbitral para esta final. Bueno, ya que nos metimos en este partido, en este partido de la final, ayer quedamos con la mitad del juego de México y realmente que México ha mejorado sensiblemente con Jimmy Lozano, compañeros. A mí me decepcionó más Jamaica. Creo que fue una mixtura también. Lo que dejó de hacer Jamaica y lo bien que se vio México ayer, esa idea de Jimmy Lozano y que los jugadores le han respondido al técnico. Yo creo que no llegó ni al 60 ni al 50% del fútbol de la primera selección. O del primer partido que tuvo la selección, la selección de Jamaica cuando jugó con Estados Unidos. Le vimos un partidazo. Fue el mejor partido de Jamaica. Pero después de ese partido, tampoco se mostró muy fuerte con el resto de los rivales y de hecho comentamos que con Guatemala no se vio bien. Y ayer México repitió el patrón y la dejó muy mal evidenciada esa selección jamaicana que de hecho en el primer tiempo lo iba perdiendo dos por cero. Esos goles de dos minutos, tres minutos, esos goles te desequilibran. La desconcentración de Eduardo, ahí le pasó un duro, primer minuto y te botan toda una planificación de técnico. Entras con un dispositivo táctico, te lo quiebran en dos, tres minutos y después no hayas que hacer. Si no tenés un plan B. Pero no hayas que hacer. Los jugadores, la iniciativa de los jugadores no aparece en ningún momento, sino que hay que esperar que termine el primer tiempo para ver qué manda el míster, el entrenador. Y entonces es difícil cuando no tenés tampoco liderazgo en el terreno de un capitán, de un jugador líder que diga, bueno señores, ya nos rompieron el esquema que traíamos, cambiamos al plan B que dijo el entrenador y busquemos otras alternativas de trabajo. Pero Jamaica ayer muy pobre, pero pobrísimo. Su fútbol principalmente en ataque no me va a llegar en absoluto. Totalmente. Así es. Desaparecido Jamaica y lo de México avanzó a la final. Yo diría, sí, para solo un comentario superficial sobre esta final, yo diría que llega mejor futbolísticamente y con mejor funcionamiento Panamá. Me parece que Panamá ha sostenido, ha consolidado y ha mantenido un funcionamiento y un nivel competitivo en la zona de CONCACAF. No desentona, no baja su nivel, pero va a enfrentar a una selección con jerarquía. A la históricamente grande de CONCACAF y la gigante de CONCACAF, aunque recientemente pues había quedado en un segundo plano, tercer plano. Más sediente del título que pasa. Pero, sí Eduardo, yo estoy de acuerdo. Impresionada también. Sí, o sea, por, fíjate que, y precisamente lo mencionábamos, tenía que aprovechar México el hecho de que Estados Unidos y Canadá llegaban con un equipo B. Y sabíamos aquí que tanto Panamá y Jamaica podrían dar una sorpresa y llegar largo. Claro. Entonces, y ojo, se puede consumar esa sorpresa, pero México muestra jerarquía, como vos decís, está ávido. O sea, es como México en este momento históricamente es el más ganador, pero llega como el hambriento, como el sediento, como aquel desesperado de ganar el título para volver a colocarse en el sitial de honor y para demostrarle a su pueblo, a su gente, de que nuevamente es el grande de CONCACAF. Y yo diría también que para no dejar que los rivales que en un momento estuvieron muy abajo de él, empiecen a crecer. Hasta el momento, no de nivelarlo en historia, pero sí en la actualidad podríamos ver que ya no se le respetaría como se hizo en el pasado. Bueno, y algo que. Así que todo eso representa. Algo que deja esto de México. Cuando haces los cambios a tiempo, las cosas pueden mejorar. Sí, sí, sí. Cuando haces los cambios a tiempo. Sí. Las cosas pueden mejorar. En primera competencia hizo un cambio. Antes. Ah. Fue un tiempo muy estrecho, cambio de técnico. Pero ¿cuál fue el cambio que hizo? Cambio de técnico. No, pero, no, estoy de acuerdo, pero a eso voy. Fue un técnico local. Bueno. Y fue, los federativos fueron inteligentes. Claro. Dijeron, bueno, entonces, traigamos a Jimmy Luzano, que ya conoce, ya conoce la mayoría de estos jugadores los tubos, los Juegos Olímpicos. Entonces, por eso, por eso se habla de un cambio inteligente. Un cambio inteligente y a tiempo. Porque es alguien que ya conoce. Analizado. Analizado. No esperemos que termine la Copa Golo para ver qué vamos a hacer. No, va, date, Dios, aquí te lo. Y el otro de qué, no llegó con la varita mágica, si fue tan, tan ságen de decir, vaya, váyanse de compra tres días, yo llego el jueves y el viernes entrenamos. Sí, porque, más allá de que, no ha sido brillante México con su fútbol, pero, le ha ajustado. No, se ha vuelto un equipo Eduardo, resultadista. Le ha ajustado. Ayer tuvo llegada a Jamaica, pero mira, cada vez que llega a México, ¡Bum! Gol, gol, gol. Y te terminó goleando 3-0, así como goleando Duran 4-0. Así que, y ahora, Panamá tiene un gran reto. Le hemos mencionado con Nicole. Panamá le cuesta cruzar esa línea, la línea del éxito. Le cuesta. Y tiene esa gran oportunidad, aunque va a toparse con una selección que recientemente le quitó. Exactamente, eso le iba a decir. ¿Vos quieres que sea cuestionando Panamá a ver si pierde la final? No. No. No, no, no. Eduardo ya ganó más de lo que ha perdido. Es ganancia, pero, pero saben de qué. Lo que decían. Ganando esta Copa Oro. Haber quedado cuarto en el. Se reflejaría en Estados Unidos. Ya es un avance. Sí, Eduardo, pero para el panameño no es de conformarse. Es ya romper los esquemas y ver que puede Panamá ganar algo. Sí, pero no tiene la presión. ¿Qué tiene México? Oíme, si México pierde ante Panamá esta final. Dios mío. Ay, Dios mío. Vuelve otra vez a sus. Dios mío, lo que se vendría. Ese cerro de Nacía de. Nacía caliente. Si no la ganan. Vendría que ahí se desarma. Vendría un cambio técnico. O sea, ya estaría buscando un tercer técnico. Sí, directamente. El ángel ¿Ah? De reforma ahí se cae. Ya me imagino. Sí, entonces. No estoy de acuerdo. No le quité el deseo a Panamá. No es que no. No es que no. No es que esto no es de deseo. Esto es bueno. De de de. No, pero lo ha demostrado. Bueno, es trabajo. Nadie le está quitando el mérito. Estamos hablando de la presión que tiene uno y la presión. Y la ilusión. Bueno, ilusión. Es que probabilidad tiene Panamá de ganar. Claro. Los dos llegan de cero. Claro. Lo que sí. Es que hablamos el hecho de que México es una selección que tiene mucho recorrido y lo que acaba de mencionar usted, que incluso en el peor momento, cuando venía de ser goleada contra Estados Unidos, se impuso ante Panamá, que es el antecedente más cercano que hay entre estas dos selecciones. Son torneos diferentes, pero que es algo muy corto. En un rango muy corto. Parámetro cercano. Así que por eso es que vemos que la selección mexicana, todo lo que es, llega como favorito, independientemente de cómo ande México, siempre va a ser favorito sobre estas selecciones. Por la jerarquía. Por la jerarquía. La historia. Claro, el palmarés, la historia, le da jerarquía. Esa jerarquía no se compra. No. Y de repente puede llegar a una selección con buen nivel futbolístico, pero tiene que ratificarlo frente al equipo. Lo que sí. El partido va a ser intenso. El partido tendrá que jugarse muy inteligente por ambas selecciones. Y también menciona Marvin Eduardo, que bueno, ya en mi caso será la segunda final que vea a la selección panameña teniendo actividad. Recordamos la dos mil quince, que también la jugó contra México. Y bueno, la primera no sé contra quién jugó Panamá. La segunda sí con México y ahora por tercera ocasión será con la selección mexicana. ¿Contra quién jugó? La segunda fue contra México cuando la perdió. Con Estados Unidos en la tanda de penaltis. ¿La primera? Sí. Ah, ahí sí. La perdió la selección. ¿Será que la tercera es la vencida? Para ellos. Bueno, es un gran reto para que, porque siempre se ha mencionado que en los últimos años la mejor selección de CONCACAF ha sido la panameña. ¿En desarrollo? Está claro. Sí, o sea, Estados Unidos, Canadá y Panamá ha estado ahí. México ya ha decaído, pero está resurgiendo nuevamente para alcanzar poderío, retomar poderío. Pero después de esta selección norteamericana, la de mejor nivel ha sido la panameña y buscan reflejarlo, ratificarlo ya en una instancia final. Bueno, eso es con relación a la Copa Oro y quería también meterme a otro tema antes de dejar la pausa. Quería hablar un poco volviendo a lo local.